¡Ey! Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por la caverna Zalalek y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver cómo se consiguen todas las monturas que llegan con el 10.1, por lo menos todas las que se conocen hasta la fecha, ¿vale? Vamos a ir viendo así un repasito rápido sobre todas, sí que de varias tenéis el vídeo especial porque requiere de hacer algo especial, ¿vale? Os lo dejaré al final del vídeo aquí en pantalla para que le podáis echar un vistacillo, ¿vale? Venga, pues vamos a empezar primero pues esta con el rectadraco sinuoso, ¿vale? La nueva montura del Dragon Riding, ¿cómo se consigue? Pues esta la vamos a conseguir con la campaña, ¿vale? Cuando lleguemos a la misión lo peor de lo peor ya en la recompensa, además de diferentes cosillas, una de ellas será el rectadraco sinuoso, como veis aquí en pantalla, y no tiene más, no tiene más, simplemente tenemos que ir avanzando con la campaña, pam, 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 y al final nos darían esta monturita, ¿vale? Luego tiene diferentes personalizaciones, obviamente, en el cuadro de transfiguración de, vamos, donde se transfiguran, donde se personalizan las Dragon Riding, ¿vale? Tienes los colores de las demás, rojo, amarillo, azul, verde, negro, le puedes poner, ¿ok? Y tiene, pues eso, le puedes poner casco, luego al final tiene, pues, diferentes opciones de personalización que no está mal, ¿vale? Venga, ahora vamos a ir un poquito aquí por partes que os vienen enseñando varias. A la esquisto. Tenemos el a la esquisto catalogado, ¿vale? Nos dicen los investigadores, investigadores bajo el fuego. Este es un evento que llega a partir de la segunda semana de Dragonfly, del 10.1 de Dragonfly, ¿vale? Tenéis igual el vídeo sobre este evento, le tenéis aquí en el canal. Bueno, pues al final es bien a ser como el de la cacería, a base de pam, pam, pues que al final te quiera caer, no tiene tampoco mucho misterio. Ya os digo, durante la primera semana del 10.1 no estaría. A la esquisto de cobalto, nos lo da un rare, ¿vale? Aquí pone Cairoctra, pero realmente no es Cairoctra, es Carocta, ¿vale? Quien nos lo puede dar, a no ser que sea una locura total, pero Cairoctra sí que estaba las primeras semanas en el PTR, pero se le cambió a Carocta, ¿vale? Cairocta, ya te digo, hace más de un mes que no existe. El que está siempre en su sitio, con la misma apariencia, igual es Carocta. La probabilidad no es del 100%, porque le he matado prácticamente todos los días desde que está esto y no ha caído, ¿vale? A la esquisto de Pirosombra, de la gloria del asaltante de Averrus, ¿vale? Ya sabéis, hacer los logros de la nueva banda y nos darán esta montura. A la esquisto Igneo, de Sacratos, en la caverna de Zaralec, por 400 adorno codiciado. Este igual, os enseñé el vídeo hace un par de días, ¿vale? Os lo voy a enseñar por aquí. La monedita, pues bueno, es ir haciendo los eventillos principalmente, ¿vale? Los eventos de aquí de 10.1, conseguimos una moneda y esa nueva moneda la cambiamos por los adornos codiciados. Aquí, en el mismo coleguita que al NPC que está al lado de Sacratos. Aquí, ¿vale? Esto sería la zona. Aquí estamos en Loam, en la ciudad principal. Aquí tendríamos que cambiar las monedas fragantes por adorno, ¿vale? Por adorno codiciado. Y a Sacratos le podemos comprar el alasquisto Igneo. Y también le podemos comprar, lo que pasa es que ya le tengo comprado el Magmamut subterráneo, ¿ok? Ya le tengo, por eso no sale aquí, el Magmamut subterráneo. De ese, de todas formas, sí que además no sale aquí en la... En la... En la ventana de colecciones, así que bueno, habrá que ir viendo. Eh, orfateador de bocados, es por reputación, ¿vale? Por renombre con la nueva reputación, con los Nifen. Y el transporta peñascos lo podremos comprar a Ponzo, que le tenía aquí a Ponzo. Es donde estaba hace un momentito. A ver, que os enseño. Que es básicamente con lo del trueque y esas cosillas, ¿vale? No tiene tampoco mucho misterio. Ahora os sigo enseñando más. A ver, aquí está Ponzo. Ahí estaría el bueno de Ponzo. También aquí dentro de la ciudad principal. Hagamos un trueque entre diferentes cosas de profesión y tal. Por 170 ladrillos de trueque o la otra moneda. Si ya hemos subido el renombre, nos pediría pues eso. 170 ladrillos para poder conseguirse, ¿vale? Luego tenemos más cositas. Venga, tenemos el gran resbalón. El caracol. Este ya sabéis que va por reputación en la zona. Este sí que la tengo. Esta la podéis ver aquí. A ver, un segundito. Este aquí estaría, ¿vale? El caracolete. Le conseguimos subiendo reputación. ¿Dónde? De Esteloroj. ¿Ok? Tenéis el vídeo especial para poder subirlo y además conseguirlo bastante antes. Se consigue a 100 puntos de reputación cada día. Pero podemos ganar hasta 1500 más enseñándole unas mascotillas y tal. O sea que va a ser una cosa, pues eso, bastante ligera. Luego tenemos la babosa hirviente. Que no sé por qué ahora de repente me la han quitado. Tenéis el vídeo en el que os explico cómo se consigue. Tenemos que ir por la zona de la caverna Zacali. Tenemos que encontrar tres orbes hirvientes. Cuando tengamos tres acumulaciones del orbe hirviente, venimos aquí al santuario del norte. Y aquí tendremos el alijo hirviente, que es el que nos da la montura, ¿vale? Tenéis, como os digo, vídeos sobre dónde están los... Dónde reaparecen los orbes y ese tipo de cositas para que no os perdáis, ¿vale? Luego tenemos Nueva Montura. Ahí está. El caracol de guerra sañoso. Esta sería, pues eso, de la temporada 2 de PvP, ¿vale? La sañosa. Tenemos el rinoceronte blindado infernal, que sería de la temporada 2 de Míticas Plus. ¿Vale? Ahí estaría. Tenemos el magmabú subterráneo, que no os le puedo enseñar. Pero bueno, es como un magmabú, pero azul, ¿vale? A ver si ya... Magmabú... Nada, así no sigue sin aparecer. Ya te digo, le compré ayer y digo, a ver si así aparece. Pero nada, sigue sin aparecer el magmabú subterráneo, que se compra en el que os he enseñado antes, cambiando la moneda esa, ¿vale? Luego tenemos... Ahora me voy a ir para Valdraken, y os enseño un par de cosillas. Lo que sí que tenemos, recordad, aunque no son nuevas del punto 1, sí que sepáis que tenemos en Fuerte Libre, que es el mazmorra de la temporada 2. Ahora tenemos a Cazatiburones, ¿vale? Ahí estaría. En Catacumbas Putrefactas, que también es mazmorra de la temporada 2, podemos ganar el Tragadón de las Catacumbas Putrefactas. Y en Cumbre del Vórtice, también tenemos una nueva... Vamos, una nueva. Tenemos una montura que se puede conseguir, que sería el Draco del Viento del Norte, ¿vale? Estas serían todas las monturas que se pueden conseguir durante la temporada 2, ¿bien? Para las demás monturas, venga, os enseño un par de cositas. Voy a cambiar de personaje, ya estoy. Venga, pues ya estoy por aquí, estoy a eso, para aquí, para que vierais un poquito. Y otras monturas skin que también nos podemos conseguir en el 10.1, ¿vale? El Draco Sinuoso sería este. Aquí ya veis, pues eso, tenemos los diferentes colores que le podemos poner. Luego, pues bueno, la que sería la de Gladiador, ¿vale? La de Gladiador para esta temporada 2 es una skin y su montura. Ya sabéis que en el Gladiador te dan la skin y además te dan la montura normal, no de Dragon Riding, que sería esta. ¿Vale? La verdad que no está mal. A mí es cierto que quizá la de la temporada 1 me gusta más, pero vamos, esta no está fea. No está fea tampoco. ¿Ok? Así que eso sería por aquí. Y luego además tenemos también en Averrus, en la nueva banda, todavía no se sabe qué voz lo va a dar, qué jefe lo va a dar. Se supone que será el último, como pasó con Rastaget, ¿vale? Tenemos esta otra skin que también podemos conseguir en Averrus, el Grisol ensombrecido. Esta nueva skin para el Draco de las Tierras Altas, ¿vale? Ahí estaría, que también está bastante guapa, ¿eh? Esta está bastante guapa, esta está molona, molona, esta apariencia. Le falta, pues eso, pues el que te den monturita, pues como hacen con la de gladiador, ¿vale? Pero bueno. Por lo demás, pues aquí estaría. Estas son ahora mismo todas las monturas que se sabe. Si hay alguna montura oculta o hay alguna cosa, pues ya la comentaremos más adelante. Lo dicho, tenéis las más importantes, las que se consiguen de alguna manera especial, las tenéis aquí en el canal. Os las dejaré ya aquí al final del vídeo. Y por mi parte nada más, si os ha volado, os ha resultado yo entretenido, lo que sí, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, con todo el mundo. Y yo me voy a ir yendo. Un beso, un saludo, cuidado, así nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao.